Hola como están todos vamos a empezar a ver los diferentes indicadores bursátiles vamos a analizar sus características cuáles son sus ventajas y desventajas y vamos a empezar viendo las medias móviles las medias móviles no son más que pero los promedios de cotización de un determinado activo título fíjense acá la media móvil está trazada con este color marrón fíjense que es una línea más suave que el gráfico en sí de las cotizaciones fíjense como acá tenemos un ejemplo del merval en el año 2004 fíjense como su movimiento es más digamos más volátil tiene subidas y bajadas constantes entonces eso nos puede llegar a confundir digamos cuál es su verdadera tendencia para eso se utilizan las medias móviles tenemos una media móvil que va a suavizar ese gráfico y nos va a permitir ver con un poco más de claridad cuál es la tendencia de este activo tenemos diferentes tipos de media móviles media móvil exponencial aritmética etcétera pero básicamente son muy parecidas cambia un poco la manera de calcularse pero el resultado final es prácticamente muy similar ya que se utilizan como les decía para suavizar el gráfico de las cotizaciones vamos a utilizar medias móviles de corto plazo es decir vamos a utilizarlas realizando un promedio de 10 o 20 ruedas o podemos utilizar medias móviles de largo plazo es decir realizar el promedio de 100 o 200 ruedas de cotización todo va a depender de la estrategia de inversión que tengamos si es a corto plazo o largo plazo a nosotros nos va a convenir de acuerdo a nuestra estrategia cuál es la media móvil que utilizaremos igualmente lo más recomendable es utilizar varias dos o tres medias móviles y que cada una tenga diferentes plazos es decir utilizar medias móviles de corto mediano y el largo plazo como para tener digamos toda la información del gráfico en sí la característica de las medias móviles es que no nos van a dar una señal anticipada de los mercados sino que nos van a dar una confirmación de esa señal tanto de compra como de venta y como nos van a dar esas señales bueno les voy a mostrar con este ejemplo fíjense acá en esta flecha azul que yo les estoy marcando aquí tenemos una señal de salida en el mercado cuando la cotización cruza hacia abajo la media móvil ahí nos está dando una señal de salida por el contrario cuando la cruza hacia arriba como en este caso que estamos viendo aquí cuando la cruza hacia arriba en este caso nos va a dar una señal de entrada por eso les digo que no nos van a dar una señal anticipada sino que tenemos que esperar a que se confirme la señal cuando el gráfico cruza por encima o por debajo la media móvil también se lo suele utilizar como soportes y resistencias fíjense en este caso como el índice merval fue rebotando en esta media móvil que tenemos aquí como fue rebotando en estos valores acá en este caso actuó como una resistencia resistencia y aquí donde les estoy mostrando luego de realizada esta subida importante tuvo un retroceso pero ese retroceso llegó hasta los valores justamente de la media móvil trazada en este caso actuó como una como un soporte para luego si volver a seguir su tendencia alcista una de las desventajas de este indicadores justamente que las señales no son muy anticipadas y tenemos que esperar para que este indicador nos dé una señal tanto de compra como de venta otra de las desventajas que podemos encontrar es que no siempre la misma media móvil funciona para todos los títulos por ejemplo acá tenemos esta media móvil del merval que es de 50 ruedas y que posiblemente esta misma media móvil para otro título no nos dé buenas señales y señales efectivas de entrada o de salida entonces para cada título tenemos que ir encontrando cuáles son las medias móviles más efectivas y que mejores señales nos van a dar y esa es otra de las ventajas como les decía porque no tenemos un estándar de cuántas ruedas tenemos que utilizar para cada uno de los activos sino que bueno nosotros podemos elegir la cantidad de ruedas para realizar el promedio de esas medias móviles por eso es mejor utilizar varias para poder minimizar ese tipo de error pero de todas maneras es aconsejable ir viendo cada uno de los títulos que nosotros estamos analizando y ponerse a ver cuál es la media móvil que mejor se adapta a ese activo como por ejemplo en este caso fíjense cómo actúa de una muy buena manera tanto en los soportes como en la resistencia entonces nos van a dar mejores señales para entrar y salir en el mercado bueno espero que les haya sido útil este vídeo si tienen alguna duda o consulta pueden hacerlo a través de este canal o también pueden contactarse conmigo a través de mi facebook mejores inversiones o mi twitter arroba mejor guión bajo inversión muchísimas gracias como siempre y hasta cualquier momento no